Cuando llegaba un gimnasio en el barrio Don Alberto en Valledupar, fue asesinado de varios impactos de bala el escolta Eduardo Alfonso Fernández Nieto, de 39 años, en crimen que ocurrió a las 5 y 30 de la mañana de ayer, momentos en que desconocidos se le acercaron y dispararon sin mediar palabras. Investigadores judiciales acordonaron al sector para recaudar elementos materiales de prueba, hallando al menos ocho vainillas de pistola con la que le habrían disparado a Fernández Nieto, quien al parecer había llegado al sector a realizar ejercicios en el establecimiento. Vecinos del lugar auxiliaron a la víctima subiéndola en el vagón de una camioneta en la que lo trasladaron a la sede del hospital Eduardo Arredondo Daza, en el barrio La Nevada, a donde habría llegado sin signos vitales. Las autoridades adelantan la investigación del caso a fin de esclarecer móviles y autores del homicidio, que a tempranas horas causó temor entre los residentes de Don Alberto. El homicidio ocurrió a la altura de la manzana 175 del barrio donde residía Fernández y agentes del CTI de la Fiscalía ya practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal. Trascendió que un sujeto que se movilizaba en motocicleta en compañía de otro hombre le disparó a la escolta, de quien se conoció tenía anotaciones judiciales. Estamos adelantando las indagaciones, labores de vecindario para identificar a los autores de este homicidio y avanzamos en las investigaciones, indicó la fuente judicial.